Tomada en una nube estoy Pensando en lo que era el ayer Sin esperanza hasta que un día gris Un sentimiento conocí muy dentro de mí Fuego de pasión en mi corazón Lo que por tu amor Es dulce como la miel Y a veces un poco amargo también Pero no importa porque a cambio tendré Con la gran satisfacción de volver a sentir Fuego de pasión en mi corazón Loca por tu amor Fuego de pasión Tumbada en una nube estoy Pensando en lo que era el ayer Sin esperanza hasta que un día gris Un sentimiento conocí muy dentro de mí Fuego de pasión En mi corazón Loca por tu amor Fuego de pasión Loca, loca, loca por tu amor Dieciocho largas primaveras Intituyendo que un día gris Ahora sé que era el ayer Fuego de pasión Fuego de pasión En mi corazón En mi corazón Loca por tu amor Fuego de pasión Fuego de pasión Fuego de pasión Fuego de pasión Gracias.